La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y una gran multitud le había seguido Y había muchos que se decían que eran discípulos del Señor Y a través de esta conversación que Jesús tiene con ellos Se va a revelar lo que verdaderamente eran Así que San Juan, o Juan capítulo 8, verso 31 Dice así la Palabra de Dios Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Les respondieron Lilaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Oremos Padre delante de tu santa y bendita presencia Estamos reconociendo Señor nuestra insuficiencia Para poder hablar de tu palabra Si no recibimos Señor la unción de tu santo espíritu Si no es tu santo espíritu Que trae de nuevo Señor en la exposición de tu palabra Realmente somos incompetentes Te rogamos Dios que prepare cada uno de los corazones Que nos estén escuchando Para que tu palabra Señor caiga en un terreno fértil Y germine y dé fruto de salvación Fruto de vida eterna Padre bendice tu palabra en medio nuestro En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos Amén Amén Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo Se caracterizó porque grandes multitudes le seguían Y dentro de las multitudes había gente con diferente propósito Algunos le seguían porque estaban maravillados De las predicaciones de nuestro Señor Otros le seguían porque estaban admirados de los milagros que nuestro Señor hacía Y otros le seguían simplemente por curiosidad Ahora en el texto que leímos Había una multitud que estaba siguiendo al Señor Y dentro de esa multitud muchos se decían ser discípulos del Señor Habían confesado creer en Él Y hermanos y amigos Y después de dos mil años la diferencia no es mucha Las iglesias hoy están llenas de personas Que supuestamente están siguiendo a Jesús Y algunos lo hacen con un interés sincero Pero otros lo hacen por conveniencia Andan buscando algún tipo de favor del Señor Pero algo que caracterizó la predicación de nuestro Señor Era confrontar a la gente con su palabra Y por eso vemos que el Señor cuando predicaba Provocaba algún tipo de reacción en la gente Muchas veces la gente rechazaron el mensaje del Señor Otras veces la gente fueron indiferentes Y otras veces la gente recibieron el mensaje de nuestro Señor Yo no sé dentro de esta multitud que está aquí Cuál va a ser su reacción ante el mensaje del Señor en esta tarde Ahora Juan escribe su evangelio Y si yo le fuese a poner un título O me permitieran ponerle un título al evangelio de Juan Yo lo llamaría el evangelio de la vida eterna Porque es increíble la cantidad de veces Que se encuentra esta expresión en este escrito de Juan Ahora Juan en el capítulo 20 Él declara el propósito De por qué él escribió este evangelio Y dice en el capítulo 20 verso 30 Hizo además Jesús Muchas otras señales en presencia de sus discípulos Los cuales O las cuales no están escritas en este libro Pero escucha amigo Pero estas se han escrito Para que creáis que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Siempre que lea el evangelio de Juan Recuerda este propósito Por el cual Juan escribió este libro Y con ese mismo propósito Queremos predicarte acerca de este libro En esta tarde Para que tú creas que Jesús Es el Cristo Es el Mesías Es el Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Entonces vamos a ver El emplazamiento Que el Señor Jesucristo Le hace a estos discípulos Que habían confesado Creer en Él Dice el verso 31 Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Permaneciéres en mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Aquí el Señor Está haciendo una declaración Que iba a comprobar Si la fe De estos judíos Que habían confesado Creer en Él Era una fe Auténtica Era una fe Que le conducía A la salvación Si era una fe Salvífica En la que ellos Habían creído Y el Señor Agrega A esta declaración Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Había una manera En que ellos Podían comprobar Si verdaderamente Ellos habían nacido De nuevo Si ellos eran Discípulos Del Señor Y cuál es El test Que el Señor Le presenta Aquí Y cuál es la Pregunta Que ellos Deben contestar Y es que Para ellos Ser discípulos Verdaderos Ellos tenían Que permanecer En la palabra Del Señor Ahora ¿Qué significa Realmente Esto Permanecer En la palabra Del Señor Porque mucha gente Creyó En el Señor Supuestamente Creyeron en Él Pero cuando fueron Confrontados Con el Señor Vemos que su fe No era una fe Salvífica No solamente Porque usted Diga Yo creo En Dios Yo creo En el Sucrito Significa que usted Es salvo Santiago dice Que los demonios También creen Y tiemblan Sin embargo Están condenados Al fuego eterno A la perdición Eterna A pesar de ellos Creer Y temblar Y temblar Ante la presencia De Dios Ahora Jesús Sabía Y sabe Quienes Realmente Creen en Él De todo corazón Por ejemplo En San Juan Capítulo 2 Versos 23 al 25 Dice allí Estando en Jerusalén En la fiesta De la Pascua Es decir Nuestro Señor Jesucristo Muchos creyeron En su nombre Viendo las señales Que hacía Pero Jesús Mismo No se fiaba De ellos Porque conocía A todos Y no tenía Necesidad De que nadie Le diese Testimonio Del hombre Pues Él Sabía Lo que había En el hombre Yo siempre he dicho Que era Es terrible Estar ante la presencia De alguien Que sabe Lo que hay En tu corazón Que sabe Lo que hay En tu mente Y ese era Jesús Jesús conocía El corazón De esta gente Que había confesado Creen en Él Y dice aquí El texto Que Él no se fiaba De ellos Porque esta gente Estaba admirado Solamente De las señales Que Jesús hacía Pero verdaderamente No habían puesto Su fe En Él Nuevamente En Juan Capítulo 6 Una gran multitud Estaba siguiendo Al Señor Porque el Señor Le había dado Pan De comer Había hecho Un milagro Y ha multiplicado Los panes Pero cuando el Señor Confronta a estos discípulos Con su palabra Y dice ahí una palabra Que eran muy duras Cuando el Señor Le dice Que tenían que comer De su cuerpo Y beber De su sangre Dice la palabra De Dios Que muchos Le abandonaron Dice en Juan 666 Después Después entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con Él Hermanos La El verdadero examen Que nosotros Tenemos Para comprobar Si somos Discípulos Del Señor Es Si nosotros Andamos Conforme a los Mandamientos De Dios Si nosotros Hacemos Su Voluntad Triste Y lamentablemente Tengo que decirlo Las iglesias Están llenas De gente Hoy día Y es porque No se le ha hecho Este examen Conforme a la palabra De Dios Porque Le aseguro Que muchos Abandonarían La fe Cristiana Que ellos Supuestamente Profesan Y al Señor No le importaba eso Porque esta Enorme multitud Que le seguía Aquí en San Juan 6 Y le abandonó Y aún los 12 discípulos Que estaban con Él Estaban dudando Y el Señor Lo desafía Y le dice Vosotros también Queréis iros Es decir Ustedes también Quieren irse Y ahí donde Pedro se para Y le dice Señor ¿A quién iremos? Tú tienes Palabra De vida Eterna Esa era una fe Genuina Una fe Auténtica La fe De los discípulos Porque ellos Sabían Que solamente En Jesús Estaba La vida Eterna Y ellos Estaban Experimentando De esa vida Eterna De tal manera Que Querido amigo Si tú quieres Saber Si tú eres Un verdadero O hermano Si tú quieres saber Si tú eres Un verdadero Discípulo del Señor Debe preguntarte Ando yo Conforme A la palabra De Dios Ando yo Conforme A los mandamientos De Dios Dice el Señor En Juan 15 10 Y casi todos los textos Que estoy utilizando Son de Juan Dice en Juan 15 10 Si guardares Mi mandamiento Y permanecieras En mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Dice en Juan 14 23 Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos A él Y haremos morada Con él El que no me ama No guarda Mis palabras Y la palabra Que habéis oído No es mía Sino El Padre Que me envió De tal manera Que todos aquellos Que decimos Que somos discípulos Del Señor Debemos guardar Su palabra Debemos guardar Sus mandamientos No hay otra manera De poder comprobar Si usted es un Hijo de Dios Si usted es un discípulo Del Señor Usted puede comprobarlo Decir yo guardo Realmente Los mandamientos De Dios Yo guardo Su palabra Y si no lo hace Entonces debería Arrepentirse Y convertirse Para hacerse Un verdadero Hijo De Dios Ahora Dice el verso 32 Y el Señor le agrega Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres El Señor Sabía que no habían creído En él Que ellos necesitaban Conocer La verdad Ahora ¿Qué es la verdad? Una definición Secular De la verdad Es Que la verdad Es un concepto A trato difícil De difícil definición El término procede Del latín Veritas Y está asociado Con la conformidad De lo que se dice Con lo que se piensa O se siente Ahora Para mí realmente Ese concepto No está claro Yo no Esa es una Definición Secular Que es la Dice que Está asociado En conformidad Con lo que se dice Con lo que se piensa O con lo que se siente Ahora Que realmente Es la verdad Porque el Señor Dice aquí Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libre Hubo un hombre Que tuvo frente A Jesús Y el hermano Jubal en su primer mensaje Lo mencionó Y allí en Juan Capítulo 18 A partir Del verso 37 Este hombre Era el gobernador De allí De Jerusalén Y le llevaron A Jesús Para que él Juzgara a Jesús Para que él Enjuiciara a Jesús Y cuando está allí Frente a Jesús En el capítulo En el capítulo 18 Verso 37 Dice Le dijo entonces Pilato Luego ¿Eres tu rey? O sea Cuando él está Interrogando a Jesús Respondió Jesús Tú dices Que yo soy rey Yo Para esto He nacido Y para esto He venido Para dar Testimonio De la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye Mi voz Pilato Le pregunta A Jesús ¿Eres tu rey? El señor No lo negó No lo negó Porque él es El rey De reyes Y señor De señores Y el señor Le responde Tú dices Que yo soy rey Pero el señor Vino a este mundo Para eso Nació Y para eso Vino Para dar Testimonio De la verdad Y todo aquel Que es de la verdad Oye Su voz Ahora ¿Saben cuál fue La reacción De Pilato? Y le dijo Pilato ¿Qué es La verdad? Pero oiga Dice Y cuando hubo Dicho esto Salió otra vez A los judíos Para dejar La causa De Jesús En manos De los judíos Y él Lavarse Sus manos ¿Qué Pregunta Más Cínica La de Pilato? Fíjense que El texto De entender Que ni siquiera Se detuvo A escuchar La respuesta De Jesús A esta pregunta De que es la verdad Salió Inmediatamente De la presencia De Jesús Una persona Que no Quería Saber Realmente Lo que era La verdad A pesar De tener La verdad Enfrente De él Mi amigo La verdad Está Frente A ti Te estamos Presentando La verdad En esta Tarde Pero tú quizás Puedes tener Un concepto Acerca De la verdad Y yo escucho Muchas personas Decir Que hay muchas Verdades Bueno y si hay Muchas verdades Estamos realmente En problema Porque no Sabemos A cual Verdad Vamos A elegir Pero la verdad Es Única Es Insubstituible La verdad Es Absoluta Aquí no Encuentra Encuentra El relativismo La verdad Es Absoluta Entonces Entonces Que es La verdad El poeta Español Ramón Campo Amor Él decía En una Cuarteta Que en este Mundo Traidor Nada Es Verdad Nada Es Mentira Si no Todo es Del color Del cristal Con que se mira Permíteme decirte Que aunque rima Muy bonito Y De hecho Rima muy bonito Campo Amor Tú estabas Equivocado Porque eso No es cierto Que nada Es verdad Que nada Es mentira Pero La filosofía O la definición De verdad Que tenía Campo Amor Lamentablemente Eso es Lo que mucha gente Tiene en este día El concepto De lo que es La verdad Y por qué La gente Piensa en la verdad O define la verdad Como algo relativo Hay un hombre De Dios Llamado Hop Que Hoy su ignorancia Él Fue llevado Por Dios Ante El cuestionamiento Que él quería Ser juzgado Por Dios Llevar su causa Ante Dios Dice en el capítulo 37 Verso 19 Muéstranos Lo que hemos De decir Porque nosotros No podemos Ordenar Las ideas A causa De las tinieblas Será preciso Contarle Cuando yo Hablar Por más Que el hombre Razone Quedará Como Abismado El hombre Tiene una definición Acerca de la verdad Pero las tinieblas Que hay En él No le permiten Tener un concepto Claro Acerca De la verdad De qué es La verdad De quién es La verdad Hijo clama Aquí Muéstranos Muéstranos Lo que hemos De decir Porque nosotros Podemos No podemos Ordenar Las ideas A causa De las tinieblas Hermano El razonamiento Del hombre Es un Razonamiento Vano Porque su Entendimiento Está Embotecido Su entendimiento Su corazón Está Cauterizado Y por eso No puede Tener Una Clara Realidad O una Clara Perspectiva Cerca De la verdad ¿Por qué? Porque el pecado Está En él Y Satanás Ha cegado El entendimiento Del hombre Hijo dice ¿Será preciso Contarle Cuando yo Hablare? Por más que el Hombre Razones Quedará Como abismado Y esa palabra Abismado ¿Qué significa? Bueno Quizá El significado Más preciso Que nosotros Tenemos Es confundido Y es verdad El hombre Está confundido Pero también Esa palabra Significa Hundido Arruinado El hombre El hombre No puede No puede Realmente Definir Lo que es La verdad Porque está Confundido Porque está Hundido Porque está Arruinado Su entendimiento Está Entenebrecido Y Pablo Y Pablo en Romanos Capítulo Uno Lo explica Esto de una manera Magistral Oye lo que dice Pablo Acerca De la condición Del hombre Dios Después de haberse Revelado Al hombre Y Dios Habiendo manifestado Su ira Su eterno Poder Y deidad Contra la Perdón Habiendo Manifestado Su ira Desde el cielo Contra toda Injusticia Impiedad De los hombres Dice en Romanos Cuando llegamos Al versículo 22 Dice Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Así el hombre Cree que sabe Pero en Y en su Sabiduría Rechaza La revelación De Dios Y lo que hace Que se hace Un Necio Y que Que hicieron Los hombres Y cambiaron La gloria Del Dios Incorrutible En semejanza De imagen De hombre Corrutible De aves De cuadrúpedos Y de retiles Por lo cual También Dios Lo entregó La inmundicia En la concupiscencia De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Su propio cuerpo Pablo Porque Verso 25 Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos De los siglos Que es lo que ha hecho El hombre La revelación De Dios La verdad De Dios La ha cambiado Por la mentira Ahora Hoy te vamos a presentar Quien es realmente La verdad Tú puedes salir De ese laberinto Donde te encuentras Buscando la verdad Pero está Pero está encerrado Pero está encerrado En ese laberinto Y no puede encontrar La verdad Hoy se te presenta Una puerta Para encontrar La verdad El Señor dijo aquí Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Hoy tú puedes ser Libertado De la esclavitud Del pecado Hoy tú puedes ser Libertado De la esclavitud De Satanás Porque Satanás Mantiene al ser humano Esclavizado Porque le ha Cegado el entendimiento Y es necesario Que le replambezca La luz Del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Entonces ¿Quién es La verdad? Juan Nos lo dice Dicen Juan 1.14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como la del Ingénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad ¿De qué? ¿De quién Está hablando Aquí? Juan Está hablando De nuestro Señor Jesucristo Que es el verbo De Dios Es la palabra De Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dice Juan Y vimos su gloria Gloria Como la del Ingénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad En el versículo 17 Del capítulo 1 Dice Pues la ley Por medio De Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio De Jesucristo Al pueblo De Israel Le fue dada La ley Pero ellos No podían Salvarse Por medio De la ley Porque La ley Mata Ningún Ser humano Puede guardar La ley Es imposible Guardar La ley Para el ser humano La ley Lo condena Pero la ley También dice Pablo En Gálatas Que fue nuestro Ayers Fue nuestro Guía Nos llevó De la mano Al único Que podía Darnos vida Al único Que podía Salvarnos Al único Que podía Justificarnos Porque él Guardó Perfectamente La ley Nuestro Señor Jesucristo Dice aquí Juan Y ese verbo Estaba lleno De gracia 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 Y verdad Entonces Él es la verdad Pero él mismo dijo En Juan 14 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Vivimos en un mundo Donde Cada quien Tiene su verdad Hay Según Estimaciones Estimaciones No estoy afirmando Eso Hay más de 4200 Religiones Y usted le pregunta Todas ellas Dicen tener La verdad Wow Yo creo que No se ha inventado Una computadora Que usted Meta Todo lo que Queren Esas Religiones Y ella Pues esa Computadora Se vuelve Loca Calculando Y le va a decir A usted Cuál es la verdad Pero el Señor No lo ha puesto Tan claro En su palabra La verdad Es una sola persona Y esa persona Es Nuestro Señor Jesucristo Él dijo aquí Y conoceréis La verdad Y la verdad Os Hará Libre Había Un filósofo Que luego Llegó a ser Padre de la iglesia Llamado Justino Mártir Y Se dice Mártir Porque él fue Un mártir De la iglesia De la persecución Que se desató Contra la iglesia Murió Maltirizado Pero Justino Fue un hombre Que se había pasado Toda La vida Buscando La verdad Y él andaba De escuela Filosófica A escuela Filosófica Un día Estaba en la escuela De Pitágora Buscando La verdad Y él andaba Desesperadamente En este mundo Buscando la verdad En la Filosofía Pero La filosofía No podía Satisfacer Esa sed Y hambre Esa De justicia Que había En él Y Leía Todos los escritos De los filósofos Los mejores Filósofos De su tiempo Leía A Platón Leía Aristóteles Leía A Sócrates Todos los Grandes Filósofos Él Podía Leerlo Y cuando Él creía Que estaba Cerca De la verdad Se decepcionaba Porque sabía Que la verdad No estaba En la filosofía Amigo Hasta que un día Él En su Desesperación Él andaba Por la playa Y había un Ancianito Cristiano No era fácil En ese entonces Ser cristiano Porque se había Desatado La persecución Contra la iglesia Los cristianos Eran buscados Y eran asesinados Eran llevados Al circo Romano Para ser Despedazados Por la fiera En los pueblos Paganos Eran llevados Allí también Eran juzgados Y eran despedazados Por fiera Pero aquel Anciano Cristiano Ve a Justino Mártir Con su Bata De filósofo Y él se acerca A Justino Y le predica El evangelio De Jesucristo Aquel hombre Que por tanto Tiempo Había estado Buscando La verdad En la filosofía Y no podía Encontrarla Aquel hombre Le declara El evangelio Y Justino Mártir Abraza La verdad Que solamente Está en Jesús Ese día Justino Mártir Descubrió Quien Es La verdad Y de esa Verdad Es de quien Te estamos Predicando La verdad Es una Sola persona Por más Vuelta que dé Por más Libro que lea Puede leer Todos los libros De la biblioteca Y te quiero decir Buscando la verdad Pero la verdad Está aquí presente La verdad Solamente es Jesús Y tú la puedes Rechazar Pero conforme A la verdad Del evangelio De nuestro señor Jesucristo Un día va a ser Juzgado Tú puedes decir Que tú tienes Tu verdad Pero tu verdad Ante el tribunal Divino No vale nada O Si tú vas A juicio Tú le vas A decir Al juez Bueno me estás Juzgando Conforme a Esas leyes Pero esas no son Mis leyes Yo tengo aquí Mis leyes No importa Que tú digas Que tú tienes Tu libro De leyes Tú vas a ser Juzgado Por esas leyes Ahora Jesús Le dijo Allí Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Y cómo reaccionaron Ellos Ellos dijeron Jamás Hemos sido Esclavos De nadie Porque los judíos Siempre han tenido Un espíritu Muy nacionalista A pesar de que Fueron Esclavos De De los egipcios De los caldeos O los babilonios De los grecos De De los griegos En ese momento Eran esclavos De los romanos Ellos se sentían Con un espíritu De De libertad Pero que había Una esclavitud En ellos Que no es la esclavitud Que el Señor Se está refiriendo No está hablando De la esclavitud Política Está hablando De la esclavitud Espiritual Mi amigo Y el Señor Le dice aquí Todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo Necesita ser libertado Mi amigo Tú quieres saber Si tú eres un esclavo Dí ahora mismo Este pecado Que estoy Praticando Lo voy a parar Y de hecho Tú te has prometido Eso muchas veces No una vez Muchas veces Voy a parar Esta práctica Pecaminosa Ya no voy a engañar A mi esposa Más Ya no voy a beber Alcohol Más Ya no voy a mentir Más Ya no voy a hacer No voy a pendenciar Más Oye Y no termina bien De hacer esa declaración Cuando ya Lo está Praticando ¿Por qué? Porque eres un esclavo Del pecado Necesita ser libertado Pero esa libertad Solamente se encuentra En una persona Que es la verdad Que es nuestro Señor Jesucristo Él vino Para darle libertad A los oprimidos A los cautivos Por Satanás Y dicen Lucas Él estaba allí Predicando En la sinagoga Nuestro Señor Jesucristo Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Cumpliéndose una profecía De Isaías Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Evita A los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Mi amigo Aquí está La obra Que Cristo vino a hacer En este mundo A favor Ya Él vino A darte Libertad De la esclavitud Del pecado De la esclavitud De Satanás Y esa libertad Tuvo un precio Y fue que Él ofreció Su vida allí En la cruz Del Calvario Para obtener Esa libertad Él es la verdad ¿Por qué Ha de gastar Más tiempo En tu vida Buscando La verdad La verdad Está en una sola persona Y esa persona Es Jesús Ven a Jesús En esta tarde Recuerda lo que leímos Al principio Allí en Juan Cuando se declara En el capítulo 20 El propósito Por el cual Se escribieron Estas cosas Juan escribió Su evangelio Para que creáis Que Jesús Es el Cristo Y para que creyendo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre En esta tarde Tú puedes ser Libertado De la esclavitud Del pecado De la esclavitud De Satanás Si arrepentido Confiesa Cree Y pone tu fe En nuestro Señor Jesucristo Él te va a dar La verdadera Libertad Vamos a orar Si en esta tarde Usted quiere acudir Al Señor En arrepentimiento Y quiere disfrutar De la plenitud De la libertad Quiere conocer La verdad Venga arrepentido A los pies del Señor Y no salga De este lugar Sin hacérnoslo saber Porque queremos Compartir ese gozo Y esa alegría De que usted también Ha sido libertado Del yugo del pecado Del yugo de Satanás Y que usted Finalmente Conseguido La verdad En su vida Que solamente Está en Cristo Jesús Oremos Padre Te damos gracias Por tu santa Y bendita palabra Oh Señor Cuán maravillosa Es tu palabra Padre Cuán Cuanta delicia Es Acudir Señor A este libro Y encontrar Todos estos Tesoros Que están Contenidos En ella Padre Hemos traído Un tesoro De tu palabra El tesoro De la verdad Y la hemos presentado Y lo hemos presentado Antes nuestros amigos Señor Permítele Que ellos puedan Apropiarse De este tesoro Porque solamente La libertad Solamente La verdad Que está En Cristo Jesús Puede darle A ellos La verdadera Libertad Padre Oh Dios Ten compasión Y misericordia De nuestros amigos Muchos de ellos Andan vagando Por este mundo Buscando la verdad Pero ciertamente La verdad No está Lejos De ellos Está Únicamente En la persona De tu hijo amado Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ahora Padre Que vamos a nuestros hogares Te pedimos que nos conduzca Con tu cuidado Paz Y protección En Cristo Jesús Muestro Señor Te lo rogamos Amén